Estamos con la leyenda Apocalipsis que ha vuelto a ganar aquí en el Danzaca Arena en Gladiadores y nos va a contar Apocalipsis, ¿cómo te has sentido luego de derrotar a Doctor Veneno de la Plaga? Bueno, un rival duro, ¿no? Ya tenemos tanto tiempo conocéndonos, nos hemos enfrentado algunas veces, algunas veces hemos sido compañeros y creo que cada quien ya nos conocemos nuestras mañas. Pero bueno, gracias a Dios se dio el resultado y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que me depara la otra fecha. Apocalipsis, hemos visto con cierta preocupación que has tenido algunos problemas en el ring con tu brazo. ¿Hay alguna lesión que temer? ¿Cómo te sientes? Bueno, una leve molestia en el antebrazo, no sé por qué, ya me imagino que ya el día lunes, que es el día particular para ver qué es lo que me dice el médico y bueno, una leve molestia nada más, no vamos a ver qué es lo que me dice el doctor, o sea, ellos son los especialistas. Correcto, seguiremos con más noticias de Gladiadores y con Apocalipsis. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.